Pisculichi, sigue Piscu, ahora sí, apuntó, disparó de zurda, Pisculichi, ¡goool! ¡Golazo! River que comienza a liquidar un partido que parecía complicado los 35 minutos de segundo tiempo. Apareció el zurdo, apareció Pisculichi, gana River y gana Vian, River 2, Rosario Central 0, Leandro Pisculichi el autor de un golazo. Intermitente con altibajos, mostrando siempre su categoría, Pisculichi hizo lo que mejor sabe y más le gusta, llegar con pelota dominada.